Buenas tardes, saludos con mucho gusto, y quiero hacerles una receta bien buena, una receta que es una comida que hacía mi abuelita y la hacía mi mamá, yo la aprendí y me gusta mucho, miren que desde que yo me acuerdo he comido estas comidas, y es muy sencillita, pero así se cocina en el rancho. Miren aquí tengo lo que voy a hacer, que es, como se llama, son orejones, se llaman orejones, estas rueditas, son de chilacayotes, son chilacayotitos tiernitos cuando están chiquitos, miren se rebanan, bien delgaditas las rebanaditas, se ponen a secar, ya lo que están secos, pues ya los recogí, ya me los traje, y estos se hacen con huevo, aquí tengo huevo, sal, tengo dos pimientas, dos pimentones, y dos, dos clavitos, y un agro, cebolla, chiles guajiles, el aceite, son sencillitas estas comiditas, son de muy antes, ahorita quien las va a comer, pues solo yo, aquí en mi rancho, pero es muy bueno, sencillitas, pero bien buenas, entonces voy a empezar, ahorita los voy a poner a, que queda en un esbor, pongo salecita, y los voy a poner en esta, nomás que los voy a enjuagar, aquí mismo los enjuagro, pues tan limpios, pero de todos modos, los voy a poner en un esbor, porque se pueden desbaratar, con un esborcito, con salecita, aquí los voy a poner a cocer, a cada nomás son el esborcito, no, es lo que se coza, me pongo salecita, una vez, nomás que los voy a tapar, para que se cozan más rápido, no es que le voy a poner agua a la, a la cazuela, porque, luego se revienta, la tapo para que esté, para que esté pronto, empezar a, voy a dorar los chiles, se doren bien doraditos, moleros, y voy a dorar también, el pongo el ajo también, y estos saborcitos, los voy a poner aquí, son, dos, dos, clavos, dos pimientas, y los pimientones, eso es poquito, voy a asar la cebolla, porque se me olvidó ponerla, cuando pones los chiles, pero ni se puede, porque, como estoy volteando los chiles, y no podía asar la cebolla, pero, quitémos los chiles, voy a moler el ajo, voy a darles una enjuagadita, los chiles, voy a empezar a moler los chiles, son 17 chiles, y 5 huevos, y ahorita que, que, me ponga a dorar, los chiles, van a ver, los despedazo, para que, para poderlos moler, porque se pueden moler bien bonito, así despedazados, se pueden moler mejor, y le pongo sal, así con sal, se va a poder mejor, miren que, que fácil es molerlos, aquí en este morcajeti, ya empezaron a hervir, ya les voy a, ya les voy a quitar ya, para tirarles el agua, ay, que ruido así, que no quiero, les voy a tirar el agua, ahorita para que se cuigan, mi esposo me trajo esta flor, porque siempre me trae flores, aunque sean del campo, pero, pero están bien bonitas, ay, hermosas, chula de bonitas, y saben, como se llama esta planta, se llama jiromanda, este da frutita, y yo me las comía, cuando era niña, pero son, las flores, hermosas, ay, bonitas, yo voy a batir los huevos, las que hubo aquí en el metati, ya voy a empezar a batir estas claras, le pongo las yemas, para, ya hacer la comidita, le pongo un poquita harina, aquí ya no le puse sal, porque, porque ya le había puesto, a los orejones, y ya se me da vuelta, y ya se me da vuelta, miren, miren, que bonitos, quedan bien doraditos, muy bonitos, ya que me demole el chile, miren, bueno, pues no está tan remolido, pero, porque, es que, tiene que llevar toda la fibra, por eso, está ahí así, con todo, cuerito, pellejito, la fibra, es lo que, nos hace bien, la fibra, por eso digo yo, así se cocina en el rancho, así molido, en el morcajete, con el metate, como sea, pero todo va, y ya le voy a poner, el chile a la cazuela, porque ya está caliente, este no lo puedo hacer, con el morcajete, porque está muy pesado, porque está muy pesado, como ya está hirviendo, le voy a poner sal, para ponerle ya los orejones, y ahí, se los pongo, y aquí ya los dejo aquí, que hiervan, mientras que hierven, me voy a hacer las tortillas, para comer, muy bueno, vamos a tomar las manos, y ahí, voy a empezar a hacer tortillas, aquí tengo ya la masa, y ya lo voy a hacer, ya lo más les hago, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ya me voy a servir. Ya voy a probar esta comida tan buena. Voy a servir dos orejones Porque así se llaman orejones Se ve bueno, huele bueno Y está bien bueno Con tortillas a mano Miren bien suavecitas Y acompañé mi plato con frijoles de la olla Para que estuvieran acompañados Así es mejor Vamos a probar Que esto es una comida bien sencilla Pero bien ranchera Miren yo ya hice esta receta Está muy buena Está que nomás probar Yo quiero decirles que si no tienen Chilacayotes Porque pues a veces es difícil Pueden comprar calabacitas Yo pienso que se pueden hacer las rebanaditas Igual se pueden secar Ya lo que están secas También se preparan igual Que estas que son de chilacayote Porque son de chilacayote tiernito Las rebané, las puse a secar Y porque estos pues Son muy rancheros Que todo el tiempo los he usado Porque yo miraba a mi mamá y a mi abuelita Y así con chile colorado Así con chile guajillo Así los cambian buenos Y si ustedes pueden hacer los de calabacitas Muy bien Yo me despido Compartan mis videos Los quiero mucho A todos, a todos Que Diosito los bendiga Hasta pronto Sigan ir mirando Y así con chile guajillo Y así con chile guajillo Y así con chile guajillo